Entre otras informaciones, integrantes de la Dirección Nacional Juvenil de Acción Democrática acudieron a la sede de la Organización de Estados Americanos aquí en Caracas a entregar un documento a través del cual respaldan la solicitud de derecho de palabra ante ese organismo por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Carlos Oliveira, dirigente nacional juvenil, dijo que Henry Ramos hizo la solicitud con suficiente anticipación y que tiene absoluto derecho a hablar ante organismos internacionales acerca de la grave crisis que vive el país desde el punto de vista político, social, económico y moral. ...a denunciar la crisis que estamos viviendo. En segundo lugar, nada impide que los venezolanos que respaldamos al presidente Henry Ramos Ayub a través de la Asamblea Nacional, que somos casi 8 millones de personas, que votamos por el cambio, que votamos por resolver la problemática venezolana, nada impide a esa persona que nos representa a ir y decir las calamidades que estamos sufriendo. La Dirección Nacional Juvenil de Acción Democrática también criticó el papel gris y antidemocrático y complaciente que ha desempeñado la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, además de un lenguaje que no se corresponde con el rol de un diplomático.